En medio de un marco de fiesta, se conocieron los campeones de baloncesto, fútbol, salón y muestras folclóricas de los Juegos Deportivos Comunales 2021. Sertamen gestado por el Ministerio del Deporte y organizado por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar, INDUPAL. Las finales en cada modalidad se disputaron en la cancha del Megaparque del Barrio Garupal, en donde se vivió una jornada dominical encaranada por hinchas y público de los diferentes barrios que llegaron en las últimas instancias a las justas comunales. En la disciplina de baloncesto, el Barrio Primero de Mayo hizo su mejor cesta al conquistar el título de la rama femenina y masculina. En la primera derrotó a la final apretadamente 49-48 al Quinteto de Don Alberto, mientras que la segunda se impuso 55-52 sobre el representativo de Villa Clara. Primero de Mayo también reinó en la modalidad de muestras folclóricas, cuya coreografía, expresión artística, coordinación y propuesta cultural, convenció al jurado calificador que al final premió la presentación del tradicional sector de la capital del Cesar. En fútbol de salón femenino, el Barrio Las Palmas alcanzó el título al derrotar 1-0 al corregimiento de Mariangola. En la semifinal, el ahora campeón había vencido 7-1 a la vega. Al final de la jornada, el director de Indupal, Jailer Pérez García, dijo Felicitamos al equipo femenino de fútbol de salón del Barrio Las Palmas al coronarse campeón de los Juegos Comunales. También para el primero de mayo por sus dos títulos de baloncesto y muestras folclóricas. Nos consolidamos más como una ciudad deportiva, porque estamos trabajando de manera incansable por posicionar nuestro deporte. Agradecemos a cada una de las personas, deportistas y presidentes de juntas de acción comunal que contribuyeron al éxito de estos Juegos, que nos permitieron integrar a barrios comunes y corregimientos del municipio de Valledupar.